La asesora de negocios PYME, Ana María Gutiérrez, dio a conocer algunas alternativas que deben de tomar en cuenta sobre lo que se puede hacer hacia el futuro, sobre todo las amadres que tienen una gran responsabilidad en los hogares. Hay un gran punto ahorita, las mamás tenemos una naturaleza de ser administradora, de ser magas, como hacemos una distribución sobre todo de los recursos, a los niños, al hogar, a las cosas, hacemos súper. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? No visualizamos nuestro futuro, no visualizamos qué es lo que podemos hacer. Hay diferentes tipos de madres, las mujeres empresarias, las madres emprendedoras, las madres amas de casa, las madres trabajadoras. Entonces, entre el día a día, a veces nos complicamos y nos enredamos la vida considerando qué podemos hacer, cómo podemos resolver. Y nuestro futuro, nuestro colchón que debemos de guardar, ese aprovisionamiento que debemos de tener para nuestra salud, para nuestra logística, para nuestra alimentación, para nuestras medicinas, para todo lo que nosotros vamos a requerir dentro de los 50, dentro de los 60, dentro de los 70, 80, 90 años que nosotros estamos vivas. Entonces, ahí como madres, el mensaje que les quiero dar para este 30 de mayo es que visualicemos un poco más sobre lo que nosotros podemos hacer hacia nosotros mismos. Gutiérrez recomienda que una manera de salir adelante es poner en práctica el ahorro. El ahorro, aunque me pueden decir, no se puede, pero yo les digo, he analizado muchos gastos, muchas estructuras económicas y sé que se puede, un porcentaje mínimo a través del tiempo, podés empezar a hacer un proceso de transformación. Hay visualizar qué recursos internos vos podés potenciar. Hay madres que les gusta cuidar, les gusta hacer, les gusta hacer manualidades, cualquier cosa que te genere un ingreso adicional, que te haga que puedas buscar cómo tener ese soporte. Y el tercero es que veamos y estemos conscientes de nuestro gasto. Analizar y conocer nuestro gasto es una gran herramienta. A veces nosotros queremos comprar porque queremos y no necesitamos y en estos momentos esta coyuntura no lo permite. Noticias 12, Darlen Tellez.